Es hermoso porque ustedes se ven en el ángel, que madero. Hermana, vamos entonces saludando a nuestros hermanos para ver dónde están ubicados. Muy bien, vamos entonces con la región norte, pero preparémonos, preparémonos dónde está la región norte, levanten las manos primero para ubicarnos, ¿listo? Ya por aquí, vean poquito, por acá un poquito, ¿y qué les parece si nos juntamos? Vamos, juntémonos la región norte para poder entonces, ahí viene la hermana Angelina, muy bien, gracias, ahí viene la otra hermana, excelente. Vamos, el norte. ¿De qué lado se van a hacer? Región norte, para que se escuche un solo pulmón, ¿listo? Júntense, júntense, vamos. Por aquí también están repartiditas, muy bien. Yo les voy a pasar allá también en el coro, gracias. Yo también soy de la región norte, ¿ya? Muy bien, aquí están los cabrones, vamos. Muy bien, la región norte, no sé qué canción va a ser, qué bonita, la idea es, ¿cierto? Hacernos sentir. Muy bien, la región norte, ¿dónde están? Eso, bienvenidos hermanos. A ver, eso me gustó. ¿Cómo es? Norte, 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 norte. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Bien, vamos avanzando por este hermoso país llamado Chile. ¿Dónde están mis hermanos de la región centro-norte? ¿Centro-norte? No, oiga, pero ustedes son los locales, somos los donos de casa. Más ánimo, por favor, ¿dónde están mis hermanos de la centro-norte? ¿Dónde está Copiapó? ¿Dónde está la Serena, Coquimbo? ¿Dónde está el interior? ¿Dónde está Udalle? ¿Dónde está San Felipe, Los Andes? ¿Quillota, Calera, La Cruz? ¿Dónde está Villa Alemana? No puede ser. ¿Dónde está Villa Alemana? Villa Alemana. Quilpue, Quilloto. Viña del Mar, Paraíso. Casa Blanca. Bien. ¿Dónde están mis hermanos de la región centro? ¿Dónde está la capital? ¿Dónde está San Felipe? Muy bien. ¿Dónde está Limpia? ¿Dónde está? Eso, muy bien, muy bien. Y también, en esta mañana, saludamos a los hermanos de la región sur. Sur, 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 sur. Oigan, la respuesta surge en la mayoría, ¿ah? ¿Dónde está Bativia? ¿Dónde está Temuco? ¿Dónde está Villarica, Pucón? ¿Dónde está Puerto Montt? ¿Dónde está la isla grande de Chihuahua? Eso, qué hermoso. ¿Dónde está Covillayque? Bien, muy bien. ¿Dónde está Punta Arena? Bienvenidos, hermanos. ¿Dónde está Puerto Natale? ¿Hay alguno? ¿Dónde está? ¿Habrá bien el camino? Muy bien. Qué hermosa presencia de la región sur. Pero nos faltó una región. ¿Dónde está la región centro-sur? ¿Dónde está? ¿Dónde está San Vicente? ¿Dónde está? ¿Qué te doy nomás el hermano de la centro-sur? ¡Chillal! Concepción. Concepción. ¿Dónde está Concepción? Eso, muy bien. ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está Fernando? Bien, muy bien. ¡Chillal! ¡Chillal! Linares. ¡Chillal! 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 Muy bien, hermanos. Bienvenidos ya a todos. ¡Chillal! Miren, me suelen por interno que durante estos días de jubileo han habido algunos hermanos que están de cumpleaños, que estuvieron de cumpleaños ayer y que están de cumpleaños hoy. Muy bien. En la música celebramos el cumpleaños de nuestro baterista, de la ciudad de la Concepción, ¡Alfino Bárbara! Y hoy celebramos el cumpleaños de nuestro guitarrista, de Copiapó, de la Nueva Jericó, ¡Narcisco Álvarez! ¡Chillal! 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 ¿Hay alguien más de cumpleaños? ¿Qué tuvo de cumpleaños ayer o que están de cumpleaños hoy? ¡Acá! A ver, nos vamos a acercar. ¿Cómo se llama la hermana? la hermana Sandra ¿de dónde? de Talcahuano un aplauso muy bien excelente, gracias a los chiquititos hermanos los cuantos están en este sector no hay que pagar nada por si acaso, ya nunca nos están dando una visita muy bien, entonces aquí nuestro hermano Santi nos estaba animando con las regiones pero ahora, hacemos todo juntos ¿listo? cada quien saque su pañoleta a ver, de amarillo, rojo que se sienta realmente que todos somos uno solo, ¿sí o no? entonces, con ese gozo con esa alegría, ¿dónde está la renovación de Chile? todos los colores juntos todos los colores juntos esa es la alegría lo que nos une, ¿sí? en el amor al Señor muy bien entonces, hermanos míos ahora que tenemos ánimo ahora que hemos levantado el corazón vamos a alabar al Señor todos juntos porque estamos de fiesta y seguimos de fiesta estamos de fiesta con Jesús y estamos de fiesta con todo Chile vamos alabando entonces con nuestro gran ministerio de música levantémonos vamos a gozo de pie vamos a gozo de pie de pie de pie vamos contigo nos para la más Señor eso, eso, eso eso, eso ¿Cuál es la rosa? ¡No queda en la puerta! ¡Arriba! ¡Cantan el cuerpo! ¡A la vuelta del cuerpo! ¡Eso! ¡Al ritmo! ¡Recuerda que esto tiene razón! ¡Viva la tienda! ¡Adiós! 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 El mundo va a dar herlas a mí, por mí ni uno más. Marias 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 ¡Gloria! 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 Jesús, que el Jesús ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡A la pared a mi Señor! De los enemigos, de los enemigos, todos salaban al Señor Unos moraban, otros saltaban, todos salaban al Señor De la gente que me ha hablado de Ana